En entrevista exclusiva para MVM Televisión, el subcoordinador local de socorros de la Cruz Roja en Oaxaca, Fausto Martínez, detalló que a la semana se presentan 50 accidentes carreteros de alto o bajo riesgo en la entidad. Ante las estadísticas, detalló que en promedio fallecen más de tres personas en un lapso de siete días. Accidentes, los cuales son únicamente por alcances, en donde solamente tenemos daños materiales y algunas cuestiones mínimas en personas. Y desafortunadamente tenemos accidentes muy importantes como son choques, volcaduras, como el caso de la semana pasada, el viernes por la tarde noche, que tuvimos una volcadura en el tramo de Tlacolula, Tanivet, y bueno, pues desafortunadamente tuvimos el deceso de seis personas. El coordinador comentó que la falta de experiencia frente al volante es uno de los factores que ocasiona accidentes carreteros, más aún en caminos que son etiquetados para usarse con velocidades altas. Explicó que por lo general el transporte público es quien se ve más involucrado en este tipo de accidentes. Ha venido ocasionando accidentes en las últimas fechas muy importantes en donde hemos tenido la pérdida de vidas y que bueno, al final de cuentas, si no son pérdida de vidas, llega a generar lesiones de por vida en muchos pacientes. Desafortunadamente es con el transporte público, siempre el índice más elevado ha sido con el transporte público, con taxis foráneos, en donde hemos tenido mayor cantidad de incidentes. Los particulares también, si se han dado los casos, pero si en estadísticas es más con taxis foráneos. Señaló que la carretera 190 que conduce a Mitla se caracteriza por contar con cuatro carriles, lo que da la facilidad de ser mucho más rápida. Lo que influye mucho es el transporte público y esto hace que desarrollen velocidades muy muy altas en los tramos que no están permitidos y bueno, al haber entronques en los cuales se maneja sin precaución, se da este tipo de incidentes. Pues el punto o el foco número uno o el foco más rojo que tenemos es la carretera Oaxaca-Mitla que es una de las más peligrosas, en donde todos los días tenemos reportes de incidentes desde muy ligeros, como te mencionaba hace un momentito, hasta incidentes muy muy graves. Otro punto es la carretera federal hacia Etla, que es bueno, es la misma, la 190 y donde también nos representa mucho mucho riesgo por este tipo de situaciones y ya en la ciudad pues llega a haber este incidentes que igual de igual manera no no por ser dentro de la ciudad, no presentan este problemas graves como los de la carretera federal 190. Finalmente el subcoordinador exhortó a los automovilistas priorizar el uso del cinturón de seguridad, no ingerir bebidas alcohólicas y evitar el uso del teléfono celular al momento de conducir. Al momento de estar detrás de un volante debemos de pensar muy bien lo que estamos haciendo, evitar enviar mensajes por teléfono o incluso hablar por teléfono, concentrarnos en lo que estamos haciendo y siempre manejar a la expectativa, siempre esperando algunas sorpresas que se pueden presentar en la carretera, esto nos ayudaría a evitar muchas veces accidentes. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.